Cuando me no lo esperaba, cuando me no lo esperaba, tú dijiste adiós. Y dijiste adiós, con un frío tan grande, que nunca pensé que podía ser verdad, nunca pensé, aquello fue terrible. Fue una sorpresa grande, que no esperaba, una sorpresa insoportable, que no aguantaba. Y dije, fue cierto, tú te fuiste, y me quedé tan solo como la una, aquí pensando en qué haría. Y en qué haría, y en qué haría, y ya no lo hice. Olvidarte, olvidarte, olvidarte. Olvidarte, olvidarte. Ha pasado el tiempo y yo, aún recuerdo esos días tan felices que tuvimos los dos. Y no me importa habernos perdido, y no me importa habernos perdido, porque superé el momento en que te fuiste. La vida tiene esas cosas, la vida tiene esas cosas, y hay que saber vivir, va a saber, y seguir, y seguir adelante. Y me quedo tranquilo, y me quedo tranquilo, y me quedo tranquilo.